¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de personajes durante este día domingo. Hoy tenemos importantes invitados para tratar analizar y compartir junto a ustedes un tema que llamó la atención a todos los sectores políticos, sociales a los jóvenes, en fin el tema de las redes sociales, la propuesta de la sanción de injurias publicadas en redes sociales dentro del código penal. Para eso nos acompañan importantes invitados que vamos a compartir en estos minutos junto a ellos y para tenerles a ustedes en una orientación en base a este tema Manuel. Luis, amigos del país, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a personajes en efecto para compartir este importante tema de coyuntura al momento nos acompaña en esta noche la doctora Paulina Araujo quien es penalista y abogada en libre ejercicio de esta profesión y también está en este panel el doctor Antonio Pozo, asambleísta por Avanza, provincia de Imbabura. Hemos invitado también al doctor Mauro Andino de Alianza País para compartir este panel, esperemos que se asume más adelante al mismo. Iniciamos con la doctora Araujo, buenas noches, bienvenida. Bueno, iniciemos poniendo en contexto este tema y nos en el último luto, tal vez un poco más el tema de las redes sociales la penetración ha sido insospechada en la sociedad y en el mundo por el tema de la globalización. ¿Cómo ve usted los alcances o los niveles que tiene este medio social de comunicación a través del internet y su incidencia en el contexto mundial? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No es un tema novedoso y se debe decir, las injurias hoy por hoy con el código penal vigente si se producen en las redes sociales sí son punibles. Se ha lanzado la idea de que estaríamos frente a un mecanismo de impunidad si no se crea esta figura especial en este proyecto de código orgánico integral de garantías penales pero yo le pongo un ejemplo tenemos las redes sociales si yo tengo plenamente identificada a la persona esgrime una frase escribe una frase injuriosa en contra de otra la injuria se configura el problema que tendríamos es de índole probatorio sin embargo sí se puede a través de peritajes informáticos se puede lograr es una situación que si bien el efecto que tendría una injuria en el ámbito de redes sociales como ya lo había dicho el secretario de la presidencia de la república puede tener un impacto mayor por la cantidad social de comunicadores de destinatarios de mensajes que se encuentran ahí y que la hay sin lugar a dudas hoy por hoy el mecanismo de comunicación mucho más rápido y que conecta a la sociedad son las redes sociales pero se debe decir hoy por hoy tenemos la figura de la injuria sea calumniosa o no calumniosa grave que no excluye que si se da una injuria dentro de las redes sociales sea facebook sea twitter se puede ejercer el poder punitivo del estado que se puede se puede es decir que está ahí el delito ¿no es cierto? pero lo que tiene que establecerse como reforma en el código es el medio en este caso redes sociales que esto 10 años atrás no se conocía todavía por ejemplo hoy por hoy en el Ecuador quienes estamos en el libre ejercicio por ejemplo si tenemos un delito de injurias y queremos presentar la querella pero esa injuria fue vertida en medios de comunicación ya sea medios de comunicación escrito televisión tenemos que acceder a un mecanismo previo que es solicitar al director el representante del medio que nos determine quien es la persona que entrevistaron o quien es el responsable de esa noticia yo pienso que tal vez la secretaría de la presidencia de la república lo que quería poner de manifiesto a la asamblea nacional para el momento de legislar esta nueva norma quizás sea el mecanismo como operaríamos frente a la injuria si se da en las redes sociales porque insisto hablar que la injuria no se dé hoy por hoy en los medios en las redes sociales es falso porque si se da vamos a ir con una nota informativa para continuar con el doctor Antonio Pozo lo que dijo justamente el señor Alexis Mera con respecto a este tema el secretario jurídico de la presidencia llegó a la comisión de justicia de la asamblea para presentar las observaciones del ejecutivo al proyecto de código penal propuso regular a las redes sociales en casos de injuria y calumnias ahora una injuria en twitter de una persona que tiene 10.000 puede ser más grande y más rápida de hacer daño que una injuria de un medio de comunicación en este sentido en la asamblea la respuesta de la oposición no se hizo esperar y apoyan la moción siempre y cuando se incluyan todas dicen que absolutamente todas las injurias aun cuando se piense diferente al régimen no hay derecho que se injurie a nadie esa es la posición mía más allá de cualquier código más allá de cualquier planteamiento de cualquier autoridad que quede claro pero una cosa es opinar y discrepar y otra cosa es denigrar insultar destruir moralmente a un ser humano y peor ejercer esa suerte de bullying político contra determinados políticos que defienden el interés público de lado y lado de lado y lado de lado que sea luego de haber escuchado justamente el pronunciamiento del señor Alexis Mera que respaldado por el gobierno también a usted que impresión le deja respaldar o realmente manifiesta estar aliado con esta decisión no yo estoy completamente de acuerdo con la postura del secretario jurídico de la presidencia de la república eso debe incorporarse en el código penal es más siempre ha existido yo no soy abogado pero de lo que conozco incluso por experiencias muy personales permítame que utilice este espacio en mi provincia de invabura yo en el pasado hace muchos años de atrás tenía pues un par de sujetos que me calumniaban a través de los medios de comunicación y los enjuicí penalmente y los metí a la cárcel los gané los juicios correspondientes porque me injuriaban eso fue hace muchísimos años ahora hay otras formas a través de las redes sociales yo decía que es probable que alguien pretenda pues camuflarse incluso suplantando personalidades porque eso es factible en las redes sociales claro en el twitter en el facebook pero igual se puede llegar al origen al origen de los calumniadores y eso no puede quedar en la impunidad yo creo que hay mecanismos para llegar al origen del calumniador y cuáles son esos mecanismos para llegar entonces si es que no es este o es este el más viable son las auditorías informáticas la doctora acaba de señalar con mucha claridad yo también he conocido procesos a través de los cuales se ha llegado al origen de calumniadores a través de las redes sociales y que eso pues se lo contemple en el código orgánico integral penal me parece bien al igual que ya está contemplado en la ley de comunicación a mi personalmente no me gusta el término del artículo 26 del linchamiento mediático pero eso también entre otras cosas busca pues sancionar a quienes estén utilizando medios para al mismo tiempo pues injuriar a la gente y que hay que hacer para perseguir un delito como este en el internet eso digo realizar las correspondientes auditorías de carácter informático eso es factible llegar al origen al origen de los calumniadores en este caso no va a ser tan fácil cuando esto provenga pues del exterior venga de pero tampoco es imposible tampoco es imposible doctor el tema de las buenas noches doctor bienvenido el tema este de las redes sociales de los mensajes los dimes y diretes que se protagonizan a través de las redes sociales han pisado y están en el terreno político prácticamente esto viene desde que al gobierno le ha molestado un poco el parecer de políticos y han empezado estos estos pugilatos a través de las redes sociales cuando esto se establezca de establecerse en el código penal deberá ser la justicia para para los dos lados porque muchas veces el presidente también interactúa mucho en twitter así como sus ministros pero de pronto viene una una suerte de un pugilato reitero pero cuando se establezcan las sanciones tienen que ser para las partes sin mirar su investidura pero por supuesto si la ley es general no es con dedicatoria para alguien en particular a la ley tiene que someterse todo el mundo incluyendo el presidente de la república hasta el último ciudadano que se establezca